Hay otra escuela, otro colegio ahí en la puerta, vamos con ellos a ver quién está por ahí. Está mi amigo Belmond. ¿Cómo es? Si es otra escuela, ahí estamos, el Colegio de Profesionales en Derecho. Exactamente, señor, el Colegio de Profesionales en Derecho. ¿Dónde están? Estamos aquí en el contenedor del juguetón, señor Arturo Belmond Martínez, nos acompaña, fundador Arturo, un viejo y muy buen amigo de quien corresponda, y el de hoy también sumándose al juguetón. Aquí con el gusto de cada año de estar aquí, el Gremio de Abogados del Colegio de Profesionales en Derecho, sumándose a esta enorme labor que tiene todo tu equipo, Jorge. Verdaderamente felicidades por estos 20 años, y quisiéramos que todo el sistema judicial, magistrados, jueces, abogados, estuvieran aquí donando juguete. Exactamente, Jorge. Qué bueno. Tenemos nuestro grano de arena ahí, salsa. Sí, dígame, dime, Jorge. Te agradezco. ¿Y cuándo contrataste al chilero? Es que yo dije... Hace un rato. Hay abogados, pues me lanzo rápido para que me ayuden acá con tantos problemas que tengo. Trae un problema muy serio. Pero eso no es de abogados, es de psiquiatra. Es de psiquiatra. Antes me equivoqué, creo que no tenía que haber tocado acá, mejor de ir a otro lugar, ¿verdad? Sí, así es. Pero capaz que me ayuda usted también, así donamos muchos juguetes, porque un juguete, una sonrisa, el 25 años está súper padre. Exactamente. Pues sí, gracias al Colegio de Profesionales en Derecho, que año con año, Arturo Belmond y todo su equipo de profesionales, los que se hacen cargo de atender los casos altruistamente, lunes y jueves en el programa Quien Corresponda, en diciembre son parte de Juguetón y con toda la familia de Colegio de Profesionales en Derecho, vienen a traer sus juguetes, como usted, lo estamos invitando a hacer y como muchos otros mexicanos están haciendo a nivel República Nacional. A toda la gente que está llegando a la televisión azteca de la República, mil, mil gracias de corazón. Un saludote. Y sí, quien ya dejó juguetes allá y va a venir de vacaciones a la Ciudad de México, claro, con ese mismo entra y nos va a dar mucho gusto recibirlos. Y ya puede estar con eso. Bien, que si tenés otro juguete, pues nadie se va a enojar, ¿eh? Pero bueno. Exacto. Un regalo una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo una sonrisa, para alegrarte el corazón.